Un total de 3.749 patentes comerciales fueron renovadas por el municipio de Osorno, tras finalizar el proceso que se extendió hasta el día 31 de enero, y donde gran cantidad de personas efectuaron este trámite correspondiente al pago del primer semestre. Se trata de un proceso que permitió a la entidad de Ilicia Local recaudar una gran cantidad de dinero en tributos, y donde las personas que pagaron sus patentes comerciales hicieron el trámite en Tesorería Municipal, donde incluso hubo extensión horaria para que este proceso se efectuara de manera más rápida y expedita, y al igual que otros trámites, la cancelación se pudo efectuar de diversas formas, ya sea en efectivo, como con tarjetas bancarias y cheque al día. El Departamento de Rentas del municipio de Osorno clarificó que en el caso de las patentes de tipo limitada, es decir, minimercado de comestibles y abarrotes, depósito de bebidas alcohólicas, bar y cantina, expendio de cerveza, 15 de ellas no fueron renovadas y por lo tanto serán caducadas definitivamente, previa aprobación del Consejo Municipal. Cabe destacar que el pago de la patente comercial es imprescindible para que los respectivos negocios puedan funcionar de manera normal sin tener problemas de índole legal.